Buenos días a todos. Sí, vamos a inaugurar la jornada de hoy, segunda jornada de nuestro curso. Bueno, voy a hacer una breve introducción acerca de qué es lo que nos espera esta mañana y toda la jornada. Ahora, como ayer os anunciaba en la primera presentación, a efectos de organización del curso consideramos que era interesante que monográficamente dedicáramos cada uno de los días a una temática, sabiendo que hay mucha permeabilidad y que luego en el debate es lógico pensar que unas cosas nos van a llevar a todas, como ya ayer quedó demostrada en la primera dinámica que hicimos. La jornada de hoy la vamos a dedicar a abordar nuestra función docente desde esa perspectiva de acompañar, apoyar, tutorizar, si queremos utilizar esta palabra, a esas personas adultas que llaman a nuestra puerta, a la puerta de nuestros centros, les dejamos pasar hasta el fondo de nuestras aulas. El hilo conductor es estos procesos de acompañamiento del alumnado adulto. Para ello vamos a tener una primera intervención a cargo de Laura Gómez, que como ya ayer os anticipé, es la jefa del servicio de orientación de la subdirección general. Las líneas que trace Laura van a tener continuidad y concreción en una mesa redonda, en la que nos van a acompañar Daniel Rodríguez del CEPA Gustavo Adolfo Béquer de Toledo y Concha Flores, del CEPA Abril de Badajoz. Y ahí es el momento de ampliar el debate. Sentiros con libertad de interrumpir en cualquier momento. Yo sí que dejaría que Laura hiciera su exposición y podemos tener un breve turno de preguntas. La tarde a las tres y media la dedicaremos a una actividad de carácter más práctico aplicado, vinculado a estrategias y recursos para aplicar algunas de las cuestiones que se hayan dicho a lo largo de la mañana. Y ayer sea actividad de taller, pues correrá a cargo de Silvia Álvarez del CEPA Sierra de Guadarrama de Madrid. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la propuesta de trabajo. Se trata de hacerla nuestra y sentiros parte. Interrumpir a Laura, dejarla que respire un ratito ahora, que haga el planteamiento y a partir de ahí seguimos trabajando. Cuando tenemos la presión de un descanso entre la intervención de Laura y la de Daniel y Concha. ¿De acuerdo? Así que nada, gracias por estar aquí y seguimos trabajando en esta mañana. Laura, cuando quieras. Yo voy a hacer de mala, ¿eh? Si el tiempo... Bueno, ¿se escucha bien desde aquí? Para que no se acople. Lo primero, no queda otra que dar las gracias al Ministerio. No porque yo ahora esté en él, sino porque tuvo la feliz idea de crear un servicio de orientación con jefatura de servicio que yo llevo dentro de la subdirección de aprendizaje a lo largo de la vida. Es la primera vez que esto sucede. Siempre había sido solo aprendizaje a lo largo de la vida y ahora lleva por delante orientación. Entonces, a mí ya me parece una sensibilidad y un querer cambiar las cosas y creo que es destacable, ¿no? Si algo hay que hacer durante toda la vida y a lo largo de la vida y a lo ancho, como dice Asun, es acompañar. Y ese acompañamiento lo hace desde una persona orientadora hasta cualquier profesor que esté vinculado al centro de adultos. Pues así se llama la ponencia, acompañando a los adultos en su proceso de aprendizaje, de la accesibilidad cognitiva a su participación activa. Va a estar dividida en varios bloques, en siete bloques la ponencia. El primero se titula Aprendemos toda la vida. Después hablaremos un poquito de las características de los alumnos adultos. Cómo son sus procesos de aprendizaje. Qué posibilidades tenemos, qué opciones en la formación para personas adultas. Qué oferta, cómo se materializan estas opciones en la oferta que tenemos o que nos permiten dar. Qué es la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil como un proceso de acompañamiento. Y cómo podemos conseguir que los adultos participen de su propia formación. Yo fui a los 14 años, por un motivo donde necesitaba trabajar. Mi familia entonces necesitaba dinero porque era el señor soy mayor de los hermanos y el que tenía que aportar dinero. Yo estoy trabajando toda la vida, está hoy. y me vienen para trabajar, me animé aquí y motivó a mi familia por mis hijos que me han ido a estudiar contentos. Y si yo no salgo, yo no lo hice. Para mí es fundamental la calidad de la enseñanza que hay actualmente. Es fundamental esa atención personalizada que se da a todos y cada uno de los alumnos. Es fundamental las relaciones que se establecen entre los diferentes tipos de alumnos del concepto de adultos que al ser bastante heterogéneo da esa posibilidad de que estén los jóvenes con la persona más mayor, los españoles con los extranjeros y haya un conglomerado que yo creo que es muy creativo y a la vez es muy participativo. Nunca pude estudiar con las circunstancias que en aquellos tiempos me tuvieron que jubilar. No tenía nada que hacer y todo pasaba mal. Y entonces para entretener mi cabeza, para estudiar y para saber algo más me puse a este centro. Saqué el título de la primera enseñanza y después me animé también a entrar en la ESO. Estoy el primero de ESO. No he llegado para la asignatura porque ya la cabeza no está como para estudiar tanto. Pero estoy muy emocionado, no sé cómo. Yo de hecho lo de estudio, el tercero de la ESO, con 16 años. Y me fui del colegio y me puse a trabajar. Me ha costado trabajo porque, claro, yo es vaginal, con la familia, con los niños, complicaciones familiares también que tuve y ya lo tengo. Ahora, pues ahora me estoy preparando la posición. Y me pareció muy bien. Gracias por haberme sacado la ESO y gracias por haberme abierto otros caminos, me abierto otras puertas antes de tener cerrado. Hace dos años me quedé parada y a partir de ahí decidí que iba a dedicar todo mi tiempo libre, todo lo que pudiera a mí. Y decidí que lo iba a dedicar. No sé, por la edad, por nuestras vivencias, por nuestra educación. Pues hemos dedicado el tiempo a la familia, a los hijos, al marido, a los padres ahora. Y nosotras, pues hemos, a nosotras nos hemos dedicado poco tiempo. Yo lo que he visto ha sido gente muy comprometida con la enseñanza. Y eso se traslada a la gente y la gente sale agradablemente fortalecida. Por eso, cuando llegué aquí al centro y vi que había profesores que amaban su oficio, porque lo primero que tienes que hacer es amar el trabajo al que te dedicas. La enseñanza es algo primordial. Son grandes profesionales que entienden la complejidad de estudiar a nuestra edad con trabajos, familias y problemas y limitaciones de todo tipo. Y nos han ayudado muchísimo a no perder el ánimo y a ser constantes, sobre todo. Eso sí, siempre pensando en no abandonar, porque hay bajones. Hay días que dicen, madre mía, no voy a aprobar. Aún así, a estudiar y a tirar para adelante, siempre, eso siempre. Además, la ayuda de los profesores, siempre puedes contar con ellas. Para mí ha significado mucho. Me ha acogido, o sea, ha sido mi segunda casa, en decirlo así. He tenido un apoyo de los profesores y de los alumnos. Y para mí, últimamente, este año lo ha sido todo. Yo he sido una persona que siempre he pensado que me abrogo para nada. Es lo que, bueno, es lo que sí, no me mueve la cara, es lo que a mí me han impulcado. Entonces me ha dado cuenta, que es verdad que sé más de lo que yo creo. Entonces estoy bastante contenta. Bueno, pues yo he llegado aquí, pues quiero, yo qué sé, aquí está bien. Y dices, pues ahora he hecho esto, pues mira, voy a matricularme y voy a hacer un bachillerato. Y luego llegas al bachillerato y dices, caramba, pues no me está yendo mal. Pues ahora me voy a llegar a la universidad y quiero hacerte esto. Pero claro, hay que proponerse. Así que yo os animo a todos que vengáis, sin miedo de edad, de raza, de etnia, lo que sea. Pues he aprendido muchas cosas, he conocido mucha gente, me ha motivado para seguir estudiando. Voy a seguir estudiando. Bueno, yo creo que todos nos hemos visto ahí, ¿no? Y hemos visto a nuestros alumnos. Hemos visto todo lo que, nuestro FO de ayer, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades. Y sobre todo hemos visto la ilusión que para ellos supone acudir a un centro de adultos. Bueno, pues yo voy a seguir. Cállate ahora. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre educación, formación y aprendizaje, ¿no? Para ellos. La educación, como tal, se entiende como un proceso que se utiliza con una persona o con varias personas para facilitar ese aprendizaje, para que se haga plausible, para que se haga cercano, para definir proyectos de vida y, sobre todo, para que puedan integrarse con éxito en la sociedad y en el mundo del trabajo. Si hablamos de formación, hablamos de un proceso educativo concreto que capacita a una persona o a un grupo de personas a través de unos estudios previamente determinados. Ya entendemos formación como un programa específico de educación. Y aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, que formen experiencia y, sobre todo, que luego puedan ser utilizados en la vida diaria, en futuras ocasiones. Es decir, el aprendizaje es un continuo de vida. Esto lo digo porque a veces se intercalan los términos formación, aprendizaje, para que quedara un poquito plasmado. Como os decía, el Servicio de Orientación en el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene la premisa, la encomienda de orientar en este proceso a lo largo de la vida, donde podemos estar en un momento trabajando, después quedarnos en paro, volver a una educación informal, después volver a trabajar, una educación formal. En fin, lo que es un camino de ida y vuelta, lo que sería el proceso de acompañamiento durante toda la vida. Siempre se aboga por que esta orientación sea a través de un sistema integrado, donde orientación y empleo trabajarán a la vez, donde pudieran darse los mismos parámetros en un ámbito que en otro y donde el adulto o el alumno pudiera encontrar siempre un respaldo, o en un ámbito laboral o en un ámbito educativo. Pero siempre un respaldo. ¿Cuántas oportunidades se pierden por desconocimiento? Porque no se sabe qué puedo hacer, ni laboral ni educativamente. Bueno, han salido dos, pero... Bueno, aprendemos sin intención. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendemos siempre, incluso aunque no queramos, incluso aunque no vayamos a la escuela, se produce aprendizaje. El cerebro tiene la capacidad de introducir y hacer suyas situaciones que se pueden repetir. Eso es aprender. Dicen, es que yo no soy inteligente, es que yo no fui a la escuela, lo dicen muchos alumnos, ¿no? Yo creo que la inteligencia es la capacidad de resolver situaciones nuevas. Saber cómo salir de una situación nueva. Pues eso es aprendizaje con el adulto, ¿vale? Sin intención. Aunque no quieras, como yo le digo a muchos, aunque tú no quieras, vas a aprender. Sin interrupción. ¿Qué quiere decir que aprendemos sin interrupción? Aprendemos desde que estamos en el vientre materno, desde que es un feto, se van creando conductas adaptativas dentro y se aprende hasta el final de la vida. En el útero materno, incluso en la vigilia y en el sueño también se aprende. Sabéis que hay una teoría de aprendizajes en sueño, incluso aprendizaje de idiomas con cascos en la fase REM. Pero bueno, sí que es cierto que el cerebro nunca descansa del todo. Es como los delfines, ¿no? Que duermen medio cerebro un rato y medio... Bueno, estos no, dormimos, pero en nuestro sueño REM seguimos aprendiendo, ¿vale? Sin interrupción. Por el día, por la noche, a todas horas. A veces nos levantamos agotados, porque la cabeza no ha dejado de dar vueltas. Entonces, si aprendemos sin intención, sin interrupción, y tenemos claro que seguimos aprendiendo, exigimos un derecho a la educación durante toda nuestra existencia. No solo es derecho a la educación infantil, a la educación primaria, secundaria, obligatoria, posobligatoria. Derecho a la educación durante toda la existencia. Aprendizaje a lo largo de la vida. Esta frase tan manida, que no por ello menos importante. A lo largo de la vida significa eso, lo que dice. No es identificación solo de personas adultas. ¿Qué nos decían ayer también nuestras compañeras del CEPA Caligrama? Pues que aumenta la esperanza de vida, porque las condiciones sociosanitarias y biológicas permiten que nuestros adultos se mantengan más tiempo. Además, los avances tecnológicos son rápidos, constantes. No nos permiten no estar al día continuamente, ¿no? Esto tiene muchísimas implicaciones, no solo en el nivel de aprendizaje, sino en el trabajo y en el empleo. Llega un momento en que, como decía el otro día un taxista que me traía, es que si no manejo internet, no tengo clientes. Si no tengo una app en el teléfono, no tengo clientes. Ya no vale quedarse atrás ni decir eso es de jóvenes. La tecnología ha hecho retomar estudios a muchísima gente. Y gente muy competente y universitaria que en su momento no tenía estos medios y que ahora tiene que reciclarse en la capacidad digital, ¿no? En la misma... Por lo tanto, si todo esto nos hace aprender durante toda la vida y exigimos este derecho a la educación, que como ayer comentabas, debe ser de calidad, equidad e inclusión, reconocemos, volvemos a reconocer la necesidad del aprendizaje a lo largo de la vida. Y aquí nos lo traen en bandeja. Entonces, hay que aprovechar y llevárselo en la misma bandeja a todos nuestros alumnos. Parece haberse superado, como digo aquí, las necesidades de formación. Yo creo que ya nadie duda que es necesaria la escuela infantil, que es necesaria la escuela ordinaria y la juventud. Pero todavía hay una confusión, un resquemor, respecto a lo que es el aprendizaje adulto. Faltan acuerdos, como pongo aquí, en cuanto a qué significa esa expresión de a lo largo de la vida. Aunque haría referencia durante toda la vida, no siempre lo entendemos así, ¿verdad? Lo ceñimos a la educación de un determinado grupo de adultos. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué causas? Pues mira, no ha habido una definición clara en ningún país ni en ninguna región de qué es esto, ¿no? ¿Qué significa el durante toda la vida o a lo largo de la vida? Porque siempre lo seguimos asociando a la edad adulta. Ahí pone en la diapositiva que 126 millones de personas, que tenéis aquí, están comprendidos en todo el mundo, en esta franja que nosotros identificamos con educación para adultos. Sería bueno aclarar o tomar un término o una franja de qué es durante toda la vida. En 1952 la UNESCO creó el Instituto de Educación, se llamaba así solo de Educación, el UIM, y ni seleccionaba ni excluía ninguna etapa educativa ni a las personas a las que iba dirigida. Pero fijaos, en el 1952 había todavía, vamos, había ya cantidad de campañas de alfabetización. En 2006, hace nada, este instituto cambia su nombre. Ya no es de Educación, sino se llama Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de la vida. Pasa a denominarse UIL y se centra ahora, sus cometidos actuales son en la educación de adultos y en general, pero sobre todo en lo que aporta la educación de adultos la educación no formal, la vía no formal, la que veíamos ayer con nuestros compañeros de Caligrama. También se habló aquí de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues ya en el 16 se ha un informe, el primer informe vinculado a esta Agenda 2030 y se asocia el ALV como un elemento primordial para alcanzar el Objetivo Sostenible 4. Y dice, las ambiciones en el ámbito de la educación se plasman en garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Como se llamaba antes, ¿verdad?, la educación permanente. Y además dice este informe que no hará realidad todo su potencial de catapultar hacia delante al mundo si no se mejora radicalmente las tasas de escolarización. Se logrará al final con un empeño que dure toda la vida. Se vuelve a nombrar y los sistemas educativos no asumen plenamente el desarrollo sostenible. Esta es la agencia 2030 y el informe que lo podéis consultar de 2016 que está vinculado a esta Agenda. Aquí tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya se han nombrado, que ya conocéis. Y en el número 4, ahí le tenemos, se habla de educación y calidad. Y es aquí donde se apoya todo nuestro trabajo. Es decir, la UNESCO reconoce la necesidad, la idoneidad y sobre todo el recurso humano que supone para cambiar el mundo una educación de calidad a lo largo de toda la vida. ¿Qué es eso de toda la vida en la edad adulta? ¿Qué significa, qué lleva asociado estar en la edad adulta? ¿Hay características comunes a esta edad vital? Igual que cuando estudiábamos a Piaget entendíamos los estadios evolutivos, ¿no? ¿Qué tienen los individuos que están en la edad adulta? Pues se habla de dos términos muy comunes, ¿no? Empleamos los términos adultez y el término de madurez. Y no siempre significan lo mismo ni están ligados. Sabemos todos que hay adultos inmaduros y que hay jóvenes madurísimos. Ahora os voy a explicar un poco. Esta sería una fotografía de lo que son las características o los tres tipos de adultos que vamos a ver. El adulto temprano, el adulto intermedio y el adulto tardío. Como decía ayer Elena Cámara, los adultos mayores. Cuando hablaba de sus programas de entrenamiento cognitivo. ¿Qué es ser adulto? Bueno, pues existe, como hemos dicho antes, el adulto es el que aprende después de la educación obligatoria y aprende durante toda la vida. En la fase que llamamos aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué significa poder aprender durante toda la vida? Que el adulto se forma, sí. Y que además eso revierta en la sociedad. Los adultos formados transforman la sociedad en la que viven. Cumplir un número concreto de años no significa que se llegue a ser adulto. Esto está hecho con una encuesta hace dos años. No es vivir muchos años ser adulto o llegar a adulto. Es mantener una buena salud cercana a la muerte. Es sentirse satisfecho con la vida, la mayoría de las veces. Tener los hijos que me ayuden a envejecer bien, pues tampoco. Lo marcaban como algo muy negativo. Tener familia y amigos que me apoyen. Lo que hablaban ayer de la familia extensa, ¿no? De los apoyos sociales. Mantenerme involucrado con el mundo y con la gente que me rodea. Y eso solo es posible en continua educación, porque si no te desvinculas. Ser capaz de tomar mis propias decisiones que afecten a mi envejecimiento. Como la dieta, como el ejercicio. Y el cigarro, decía, ¿no? La decisión del cigarro si el cigarro no con los adultos era... Fue gracias a la encuesta. Ser capaz de resolver todas mis necesidades y algunos de mis deseos. Ser capaz de resolverlas yo. No sentirme solo ni aislado. También lo vimos ayer. Y ser capaz de adaptarme a los cambios del envejecimiento. Vamos a ver un poquito estos rangos de edad. Los rangos son, pues esos rangos, ¿eh? Ni con 18 se empieza a estar, ni con 25 se termina. Hay gente que tiene... Los adultos tempranos, ¿por qué se caracterizan? Normalmente porque quieren finalizar un ciclo educativo que o bien no acabaron, o bien acabaron en su momento, pero ahora no les es válido. Y necesitan terminarlo. Suelen querer incorporarse al mundo laboral ya. Aunque cada vez vemos que nuestra juventud tarda un poquito más en hacerlo. Suelen tener necesidad de cambio. Ya han hecho, como yo decía, mis alumnos, ya han hecho muchos terceros de parques y jardines. Ya han sido telepizzeros y ya han servido copas durante dos años. Entonces, al final, necesitan un cambio. Ya eso se pasó. Son ellos cuando ya quieren entrar en el centro cuando empiezan. No cuando les apuntan sus papás con 18 años a hacer, como digo yo, cuarto de la ESO, quinto de la ESO, sexto de la ESO, séptimo de la ESO, no. Cuando ellos quieren y sienten esta necesidad de cambio. Están buscando su sitio en la sociedad. A veces no les gusta al que les haya sido adjudicado y se dan cuenta que sin formación no la encuentran. Están formando su ideología y ahí nuestros centros deben de ser fuentes de las que beban para tomar decisiones muy importantes en su vida. Sabéis que los extremos se dan muy, muy, mucho en la sociedad joven, ¿no? La joven temprano. Extremos por un lado y extremos por el otro. Y suelen estar empezando a construir su propia familia o a vivir en pareja o tienen una familia, algún bebé pequeño, en fin. Pero suelen estar empezando a construir su familia, a independizarse un poco de sus papás. El segundo rango podría ser entre 25 y 30 adultos y 50 años, perdón, que son los que llamamos adultos intermedios. Comienza un deterioro físico del que son conscientes. Sobre todo empezamos a utilizar gafas de presbicia y ese deterioro, ya estoy viendo por ahí a alguien, pues yo estoy estupendo. Y yo estoy estupenda. Pero hay veces que me renquea la rodilla. Aquello que ya vemos que para jóvenes no vamos. Acné no tenemos, pero nos gustaría. He dicho comienza el deterioro, que nadie... Sí que tenemos experiencia y algunos incluso tenemos madurez un poquito. Algunos. Algunos. Las situaciones de vida en este tramo nos han hecho tomar decisiones que han ido madurando, ¿no? Que han ido madurando nuestra experiencia. Además, solemos ya tener dos situaciones, o la familia estable o la familia rota. En este momento, ¿por qué pongo las dos? Porque también vivimos muchos procesos de separación, de vuelta al hogar paterno. Y otros, sin embargo, tienen ya su familia más que formada. Esto antes no sucedía, pero ahora sí sabéis que vuelven solos o acompañados de otros. Vuelven a casa en compañía de hijos, de nuevas parejas o parejos o... Suele ser un momento ya de competencia profesional en esta edad. Ya se ha avanzado y se han hecho logros que en el ámbito profesional le han hecho reforzar que es competente. Algunos incluso tienen proyección internacional, ¿no? O han trabajado fuera o no les importaría. Porque, bueno, pues porque entienden que el trabajo es algo a lo que no se puede vincular una vida, sino que a veces hay que ir cambiando. Ya la gente, no es como en la edad de mis padres, imagino que en la otras, en que trabajaban durante toda la vida en el mismo sitio y se jubilaban en el mismo sitio. Y ahora ya esto pocas veces se da, ¿no? Antes se tenía gala porque yo entré aquí de aprendiz con 14 años y me he jubilado. Pues ahora esta situación normalmente no sucede. Y además tienen críos o familia cercana y quieren ayudarles en los estudios. Vengo a estudiar, señorita, profe, vengo a estudiar porque quiero ayudar a hacer los deberes. A mis hijos o a mis sobrinos, a mí. Entonces quiero enterarme, ya no me acuerdo qué eran los quebrados. Eso lo habéis oído, ¿no? Y ahora vamos con el rango de mayores de 50, que estamos los pibones aquí. A ver si nos vamos a venir arriba, ¿eh? Vamos a venir arriba. Pero fijaos qué foto he puesto. Son pibonazas, pero... Bueno, fuera de bromas. Aquí ya sí que se tiene, según avanza el tiempo, fijaos que es de 50 en adelante. Estas son en adelante. Entonces, sí que se tiene ya verdadera conciencia de que estamos en un deterioro, de que las cosas no se retienen de la misma manera, de que perdemos capacidad de reflexión, de observación, de que no nos fijamos en detalles, de que no todo lo que vemos es cierto. Pues si he visto a fulanito por la calle, imposible. Si no está, pues si era él, pues no era él porque no está. Lo jurarías, pero no es él. Se suele tener mucha madurez, se suele. Porque algunos con 50 tienen la adultescencia que decimos que salen de bares y copas de nuevo a rescatar, a cazar, como los primitivos a por caza. Ya suele ser un momento en que no tengan cargas familiares, pero en la actualidad y con el aumento de la esperanza de vida, existen otros modelos que son los de cuidar a tus padres. Antes esto no se daba. Cuando tú te quedabas liberado de tus cargas de hijos, de familia creada por ti, ahora tienes que cuidar a tus padres, organizarte la vida para que tus padres estén atendidos o diferentes formas. Buscan inmediatez en sus aprendizajes. Yo creo que primero por su sistema de conciencia y segundo porque no saben... Yo aprendo esto a ver si me muero el año que viene y yo no sé mandar WhatsApp, como decía una. Y si me muero sin saber mandar WhatsApp... Pues no pasa nada, pero... Eso lo habéis oído. Fijaos, necesitan sentirse útiles. Fundamental. Por eso los programas que ayer veíamos de adulto a joven y de joven a adultos funcionan tan bien. Porque esa utilidad muchos adultos la han perdido. Y si están solos, más. Y tienen muy baja tolerancia a la frustración. A la tercera vez que se les borra la pantalla del móvil, vuelven al móvil de... de abro y cierro, que ya casi no hay. Pero bueno... Son características muy generales. Sirve de... un poco de distensión. Pero todos identificamos en estos perfiles o en estos grupos de edad a alumnos concretos y a gente a la que ponemos cara y nombre, ¿verdad? Bueno... Cuando hablamos de adulto y aprendizaje, tenemos que tener en cuenta los tres conceptos que hay de adultez. La biológica, la psicológica y la sociológica. Hay jóvenes sociológicamente muy adultos que se han tenido que buscar la vida, que se han venido de otro país siendo menores y que esto lo tienen mega desarrollado. Y biológicamente a lo mejor son unos niños o unas niñas que han venido por circunstancias, pero no son maduros psicológicamente, no son adultos psicológicamente. Entonces tenemos que intentar que en nuestro aprendizaje adulto se tomen en cuenta las tres variables de lo que se llama adultez, que no madurez. Vamos a hablar de lo que es la madurez. Algunos adultos, como hemos visto, lo son solo en edad, pero no en responsabilidad. Se consideran propias de la etapa madura. ¿Qué es la madurez? Es un estado que se alcanza cuando el desarrollo físico, emocional y sexual está completo. Esta madurez se da en cualquier ser vivo y como seres vivos nosotros la tenemos. En una persona la madurez es la etapa que normalmente coincide entre la juventud y la vejez, normalmente. El nivel de madurez nunca es igual a otro, evidentemente cada adulto es distinto, porque cada individuo llega a alcanzar los hitos en diferentes ritmos o momentos de toda su vida. Esta disparidad se hace más patente según avanzan en edad. Los intereses son distintos respecto a lo que quieren aprender y a veces las ofertas y los motivos también son muy personales. ¿Cuál es la conclusión evidente? Todos los alumnos adultos no son iguales. Ni todos los jóvenes son iguales, ni todos los niños son iguales. Pero tenemos que intentar centrar o focalizar nuestra intervención. Fue una jornada que hicimos de intercepas, decidiendo con 2017 como el año europeo de la educación de adultos. Estaban los grupos, el primer grupo de jóvenes, de jóvenes tempranos, jugando a fútbol, haciendo sus entrevistas. Los jóvenes, los adultos, medios, bailando y las señoras sentadas, hablando y haciendo punto. Se veían muy bien los tres grupos. Ellos hicieron una encuesta a gente de su edad preguntándoles por qué habían ido a un cepa. Los carteles los pusieron ellos y algunos tienen unas faltas garrafales. ¿Cómo aprenden los adultos? Los tres grupos y diferenciados estrellados. Hay cinco principios del aprendizaje que vamos a intentar trabajar ahora. A pesar que hemos visto que no existen dos adultos iguales, como sucede en cualquier otra etapa evolutiva, sí que hay, sí que puede hablar de modos de aprendizaje vinculados a la adultez. Que han generado, sobre todo, tres modelos de aprendizaje importantes, tan diferentes como iguales. Siempre dicen que los aprendizajes del adulto, sobre todo, se aprende por qué, por la experiencia. Un 10% de lo que se lee, un 20% de lo que se escucha, 30% de lo que se ve, 50% cuando ves bien, 50% de lo que se ve y escucha, 70% de lo que se habla y un 90% de lo que se hace. Esto o lo tenemos en cuenta o vamos muy mal para trabajar con ellos. La experiencia, el trabajo, es lo que lees. Hay como tres teorías importantes que se han preocupado en pedagogía diferencial de estudiar el aprendizaje. Es la teoría experiencial, la transformacional y la teoría andragógica o la andragogía. Vamos a verlas muy por encima. La transformacional, bueno, en los años 90, 1990, Merizó descubrió que había que superar esos bloqueos, que había que ayudar a los adultos a superar los bloqueos que él decía de la madurescencia. Él llamaba a esta etapa la madurescencia. Y decía que existe un rechazo fulminante que impide incorporar conocimientos nuevos. Durante la edad adulta lo primero es no quiero, no sé, no me voy a enterar. Y eso sobre todo lo notamos en las tecnologías. Su teoría se basa en diseñar procesos de aprendizaje que generen nuevos esquemas mentales, de manera que ese nuevo esquema mental ayude a generar otro nuevo esquema mental, rompiendo esa resistencia al cambio. Él habla de que esa resistencia se rompe cuando se despierta la curiosidad para aprender, cuando se visualiza la importancia y los resultados del aprendizaje, y sobre todo cuando se les refuerza el pensamiento crítico. Ellos piensan que no tienen opinión porque además es algo que desconocen y de lo que no quieren saber. A mí no me cuentes nada de las internets y de los Facebooks. No me cuentes nada porque no quiero saber yo nada de esto. Otra teoría muy importante es la de David Cole, la que se llama teoría experiencial, que dice que el conocimiento se asimila a través de las propias vivencias. Este es el de learning by doing, el de aprender haciendo, el de practicar todo el tiempo. y describía dos tipos opuestos de percepción, dos tipos diferentes de cómo la gente, personas que perciben a través de una experiencia concreta, de algo muy plausible, muy tocable, lo que llama experimentación activa, compuesta en práctica después, y los que aprenden a través de la conceptualización abstracta. Hay gente que ve el punto y hay gente que ve el paisaje, como en cualquier otra teoría del aprendizaje. Entonces él dice que es necesario trabajar el aprendizaje en cuatro fases, la actuación, la reflexión, la teorización de lo que has actuado y sobre lo que has reflexionado, y finalmente, como todo, es la experimentación. Dice que de estas fases los adultos normalmente priorizamos como mucho dos, solemos ser reflexivos y experimentales, o reflexivos y teorizar, yo reflexiono y hago mi teoría, o actuamos y teorizamos, pero normalmente solo dominamos dos de las fases. Con estas combinaciones posibles, pues se habla de adultos convergentes, de adultos divergentes, de asimiladores, de adaptadores. No me voy a detener en lecciones de pedagogía, que ahora no... Y esta, quizá la teoría más conocida, que es la de Malcolm Knowles, que aparece en 1990 como tal nombrada, y que es la teoría andragógica en contraposición a la teoría pedagógica, pedagógica de niños, andragógica de adultos. Habla... es la que mayor aceptación tiene ahora mismo en el mundo de la educación, y habla de la... de que el público adulto no es tan fácil, tan fácil de llevar al huerto de que te sigan como el público joven, como parece que es joven. Los niños tienen necesidad de aprender por su propio sistema, incluso los jóvenes, pero los adultos, o les creas la necesidad o a veces no sucede. Entonces, habla de los siguientes principios, que son la motivación y la necesidad del conocimiento, la voluntad y el entusiasmo, la experiencia... Fijaos el último, crearles la autonomía y la orientación. ¿Por qué pongo... y la orientación? Porque esa autonomía debe ser en muchas ocasiones tutelada hasta que el adulto es capaz de generar su propio conocimiento. Todo esto también se concreta en diferentes modelos, como hablaban del modelo 70-20-10, que es más de lo mismo, es decir, 70 del tiempo trabajando o experimentando, 20% aprendiendo atención de otros compañeros, socializando en exposiciones, o equipo de mentores o profesionales, y un 10% en los cursos que podamos dar nosotros, tanto face-to-face como online. ¿Vale? El aprendizaje 70-20-10. ¿Cómo aprenden? Bueno, pues aprenden necesitando saber qué se obtiene con ese aprendizaje. ¿Y esto para qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo es aquí nuestro acompañamiento desde el Centro de Adultos? Pues haciéndoles comprender cómo se usa eso en la vida diaria. ¿Para qué le va a servir en su vida diaria? ¿Cómo aprenden? Pues aprenden enfocando sus objetivos a corto plazo. Y nuestro acompañamiento será reforzando los logros a corto plazo y enseñándoles a validarlos, ya que a veces los logros no son tan inmediatos, ni se ven al principio, pero luego sí, ¿no? Esta fotografía es así. No siempre lo que se ve, o no siempre está a la vista, no siempre es el éxito, no siempre es lo que está a la vista. ¿Cómo aprenden? Aprenden resolviendo cuestiones prácticas, hemos dicho, resolviendo problemas. Nuestro acompañamiento, como profesores, como docentes, irá encaminado ayudándoles a enfrentar soluciones a sus conflictos. Simplemente, a veces los han dejado por imposibles. Y haciéndoles entender que el conflicto no es el problema, el problema es cómo solucionarlo. Hay un problema y de ahí no se aprende nada, se aprende de las posibles alternativas a esa solución. ¿Aprenden cuando el tema tiene un valor inmediato? Pues tendremos que intentar que las respuestas, como siempre llevamos diciendo, sean cercanas a su entorno, que tengan una utilidad concreta. Y fijaos qué importante es esto. Necesitan saber que nunca se deja de aprender. ¿Vale? Que no es verdad que a una edad las neuronas no funcionen. Es verdad que las neuronas se mueren, sí. Pero se crean otras sinapsis neuronales, otros caminos en el cerebro para trabajar. No es... Hay que desmontar estos mitos de que los fracasos es porque ya no tengo memoria, ¿no? La memoria se ejercita, la atención. Ayer estuvimos viendo un taller de entrenamiento cognitivo donde todo es entrenable. Es entrenable hasta las lesiones cerebrales crear otros caminos, lo que digo, neuronales. ¡Ay, señorita! Yo ahora no puedo aprender otra cosa. Yo ahora ya no... No estoy en esta edad. Mira, aprende a lavarte los dientes con la mano contraria. Verás cómo tu cerebro se ejercita. Es que me mancho, ¿no? Aprende a quitar... Quita la papelera de donde la tengas siempre. Verás dónde van los papeles. Ahí ya tendrás un mensaje cerebral de que... La papelera. Me tengo que buscarle. Ejercicios muy sencillos, que ellos vean, gente adulta... La mosca de la tele. Que ellos vean que sí, que pueden seguir aprendiendo cosas. O aprende a ducharte cogiendo la ducha con la mano contraria, ¿no? Que es más incómodo, enjabonándote con la mano... Con tu mano no... Cosas muy... Ay, señorita, es que se me olvida todo. No sé... Entro 30 veces y no sé si me he dejado las llaves dentro o lo de siempre. O me las he dejado fuera. Bueno, pues cuando cierres la puerta, dilo en voz alta. Estoy cerrando la puerta. Y cuando pienses, si la has cerrado o no, te vas a oír. Estoy cerrando la puerta. Si la he cerrado. ¿Vale? Referentes visuales, referentes auditivos... Nunca... Esto hay que desmontarlo. Desmontarlo de todas maneras. El cerebro es un músculo que necesita acción. Como decía... Alaska. ¿No era Alaska? No. ¿Quién era? Dame paz y dame guerra, dulce colocón... Eso. No era Alaska, no era Alaska. Bueno... ¿Cómo se obtiene éxito con los alumnos? Pues se obtiene éxito con ellos cuando se implican... Los dos agentes. Cuando se implica el alumno, pero se tiene que implicar el profesor con él. O la persona que dirija. Cuando exista esta doble implicación, se tendrá éxito. Cuando se experimente lo desconocido. Volvemos al aprendizaje haciendo. Cuando se resuelvan los problemas que se le planteen en su vida diaria. Cuando se produzcan impactos. ¿Qué es un impacto en la vida de un adulto? Es algo que va a incorporar sí o sí porque le ha producido tal fascinación. Y lo ha visto tan útil que ha dicho... ¿Cómo he podido vivir yo sin esto antes? ¿Vale? Es como el tema de los teléfonos móviles. Venga. Vamos pa'lante. Y fijaos que pongo aquí. Recibiendo una alfabetización mediática. ¿Qué es esto de recibir una alfabetización mediática? Bueno, pues se ha visto. La UNESCO vio que muchos adultos no son capaces de discernir la información que les llega por diferentes vías. Y por lo tanto, no construyen aprendizaje. O bien, se creen todo lo que dice el telediario o el Sálvame o el no sé qué. O las fake news, que sabéis que ahora están tan de moda. O los vídeos que llegan. O las cadenas que llegan por WhatsApp. No uses comida no sé cuánto que provoca cáncer. Entonces, eso lo mandan, lo remandan. Entonces, la alfabetización mediática es muy importante, ¿verdad? La UNESCO en el 2007 creó estas cinco leyes. Las cinco leyes de información mediática, de alfabetización mediática. La primera dice que la información es válida en todas sus formas. No es más válido, es que esto lo dice el periódico ya, como si lo dice el de la radio. ¿Es válida o no es válida? No por el medio, ¿vale? La forma es una. Pero la información es la que hay que validar como veraz o no. Todo ciudadano, además, es creador de información y de conocimiento. Tú puedes crear tus noticias y tus conocimientos. Claro que sí. Los mensajes y los medios no siempre son neutrales. Antes eso lo teníamos clarísimo, ¿no? Los periódicos que eran de un lado y los periódicos que eran de otro. Pero ahora, con el mundo globalizado, no sabemos qué opina cada quien. ¿Nos podemos creer una mentira o una verdad como cierta? Derecho a acceder y comprender nuevas informaciones. Yo esto lo hice con alumnos cuando daba clase, con los programas electorales. Porque nadie en la vida se había leído un programa electoral. Hicimos de diferentes colores una lectura y ver un poco qué le sonaba y cómo se imprimía la ideología. Sin tomar posición con ninguno, pero que lo estuvieran. Y, sobre todo, que la alfabetización es una experiencia dinámica. Que cada día se deben de comentar las noticias y que cada día somos capaces de renovar. Y que cada día se puede cambiar de idea. Que los pensamientos, sabes que la gente mayor es muy difícil, se arraiga una situación y es muy difícil cambiarla. Y volviendo a la diapositiva hasta que veamos al principio del aprendizaje formal, del no formal, de la orientación, del trabajo, del cambio. Ahora trabajo, ahora estoy en paro. Ahora, pues vamos a intentar hablar de las vías de formación por las que se llega a conseguir el aprendizaje. Sabemos que hay tres vías, que no son tres tipos de aprendizaje, sino tres vías para llegar al aprendizaje. Que es la vía informal, la vía formal y la no formal. Ayer salían los aprendizajes no formales como los restrictivos. Ya organismos internacionales, como el CDFO, establecen muchas diferencias entre ellas. En España todavía se suele utilizar, o no se cambia, la enseñanza arreglada y la enseñanza no reglada. Más que vía formal y no formal, hablamos de eso. Es tener enseñanza arreglada o no reglada. Para hablar de educación formal y no formal. Educación formal, ¿qué la caracteriza? Pues sobre todo que es intencionada, planificada y regulada. Por eso decíamos lo de regulada, enseñanza arreglada. Suele proporcionar acreditaciones formales. Por lo tanto, acreditaciones oficiales, transportables a otros sistemas. La informal, pues es sin planificación y sin intención. Complementa y ocurre a la vez que otros procesos formativos. Es la que sucede en cantidad de actividades extraescolares, en contextos no planificados, en la vida diaria. Aprendizajes vicarios no está planteado, pero tú imitas y provocas un aprendizaje sin intención informal. Y llegamos a la no formal, que es intencionada y planificada, pero normalmente no está institucionalizada. Aunque sí que nosotros tenemos actividades de este estilo, pero puede darse en contextos no institucionales, en ONGs, en centros de ocio. No me paro porque yo creo que esto todo lo conocemos, ¿verdad? La acción no formal, como decíamos, es planificada, pero no está institucionalizada. Aquí tenemos las tres diferencias, los tres tipos de guías. Yo me quería detener sobre todo en las particularidades de la no formal, que es la más desconocida en adultos y la que más utilizamos. Se organiza de forma más flexible y adaptada. Puede ser un día a la semana, una hora a la semana, tres días, dos horas por la noche o después de comer, ¿vale? Podemos organizar esos talleres que decían ayer nuestros compañeros del CEPA Caligrama. Intervienen agentes diversos y se emplean metodologías variadas. Desde alumno tutor, alumno receptor, al profe jubilado que da clase, a la asociación de alumnos que prepara una salida extraescolar. Son destinadas a personas de cualquier edad, evidentemente. No proporciona acreditaciones oficiales, aunque sí algún tipo de documento que refleja la actividad desarrollada. Es ahí donde debemos trabajar para que sean reconocidas estas actividades no formales. ¿Qué beneficios nos da la educación no formal que es con la que se identifican adultos? Pues incentivan la madurez y mejoran la autoestima. Potencian las relaciones personales y sociales. ¿Cuántos adultos que no han ido a la escuela nunca se apuntan a un taller de entrenamiento cognitivo o de memoria? ¿Y saben lo que es compartir un aula? ¿Tener amigas de aula? Porque es que no habían ido a la escuela. Favorece la integración social, la participación social activa y el desarrollo de valores democráticos. Imaginaos, hay que elegir un delegado. ¿Qué es eso? ¿Para qué? Provocan influencia positiva sobre el empleo, evidentemente. Si mejoran la autoestima, la maduración y además crean integración social, favorecen el empleo. Y fomentan el trabajo en equipo, la cooperación y la tolerancia. ¿Querías echar la foto? ¿Todo tiempo? Voy para atrás, pero amigo, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a hablar de las propuestas organizativas de la oferta en general que tenemos en estas vías. En educación formal, que no vamos a decir reglada, ¿vale? Vamos a decir formal, que es la orientada al sistema educativo. Tenemos la formación básica, que se llama en unos sitios FBI, como decían ayer, y eso que es, o iniciales. Aquí estaría incluido desde la alfabetización a la educación secundaria, al español como lengua extranjera, al bachillerato para personas adultas, tanto presencial como nocturno o distancia, y pruebas de acceso al sistema educativo como prueba libre. Incluso la enseñanza oficial de idiomas iría en esta formación básica para aquellas personas que sí que quieren obtener el bachillerato, como hemos visto, y las pruebas libres o pruebas de acceso. Siempre van orientadas al sistema educativo. Educación formal, orientada al desarrollo profesional, serían los certificados de profesionalidad, que tienen algunas comunidades autónomas y otras no, pero bueno, es lo general. Es una de las ofertas que existen. Las pruebas a títulos de FP. Pruebas que convalidan un grado de FP. Pruebas libres que proporcionan, yo me presento a esta prueba libre y obtengo un grado medio de cocina. La formación profesional de adultos, sobre todo la que hay en muchos centros, la formación profesional básica, específica de adultos. Y las formaciones del aula mentor, formación online, que tiene que ver con el desarrollo profesional y que es contemplado como certificación profesional. Y las enseñanzas de desarrollo personal, que llamamos las enseñanzas abiertas, que a veces suelen ser volver a trabajar o incidir en alguna de las competencias básicas generales que no voy a nombrar. Y enseñanzas abiertas, como ayer veíamos, taller de costura, de macramé, de pintura, taller literario, taller de prensa, decía ayer taller de prensa, miles, taller de creación, todas las que se os ocurren. Bueno, como vemos, ya estamos con el adulto que está aprendiendo y ya está en el centro y ya se ha decidido más o menos sobre lo que quiere hacer con su vida. Entonces, ahora tenemos que lograr que se cree un vínculo importante entre el centro o el profesor y este alumno que ha llegado. Cuando nuestro estudiante inicia o retoma, tenemos que crearle situaciones sencillas para que faciliten su acercamiento al centro. Tenemos que evitar confusiones sobre qué va a estudiar. Los nombres raros, pero si yo era de GV, si yo era de la ESO, ¿la qué? ¿La prueba de acceso a qué? Clarito. Ayudarle a perseverar hasta haber conseguido sus objetivos. ¿Cuántas veces hay que llamar a casa? Venga, vente, tan, tan, venga. Pulanito, tráete. Es que tengo un niño malo, tráete al niño. ¿No? Es que tengo que tener el móvil encendido porque está mi padre. Pues tráete, no importa, tiene el móvil encendido. Fomentar el que viva su proceso con un acompañamiento de ayuda. Aquí es donde entramos. Y sobre todo hacerle sentir que está un entorno amigable, un entorno que comprende y en el que se puede desenvolver con soltura. Es decir, una de estas medidas de acompañamiento es la accesibilidad cognitiva. Accesibilidad cognitiva. Accesibilidad cognitiva. ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿Tiene alguna vista? No, no, no lo tengo. No sé qué. Sí, el entendimiento de las nuevas tecnologías, ¿no? No. 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 Pues no tengo ni idea, la verdad. No. No. Accesibilidad cognitiva, ¿no? No. No, no sé qué. ¿Ha sido entrada, no? No, no sé lo que es. ¿La persona que tiene acceso al conocimiento, no? ¿La qué? Cognitiva no tengo ni idea de lo que es. Supongo que es algo así como, algo para las personas discapacitadas que puedan llamar a diseminar el sitio, ¿no? No. ¿La cognitiva lo asoció al conocimiento, a la capacidad intelectual de una persona? Lo dea. Facilitar el acceso a las personas que no tengan esa movilidad. Sí, lo realizamos. La cognitiva es lo que se refiere a conocimiento y la accesibilidad a él, es lo que se refiere a llegar a un sitio, a facilitar la autoridad. Posible. Como decía el otro. Vamos a hablar de qué medios podemos tener en el entorno para hacerlo accesible. Para que el alumno que llega de otro país, el alumno mayor, el alumno joven con poca, con deterioro cognitivo a veces, o con poca madurez, sepa moverse por el entorno, por el entorno del centro. ¿Verdad? Eso es la accesibilidad cognitiva, la ayuda para llegar. No solo accesibilidad física, que también, accesibilidad de rampas, de ascensores y de adecuación de servicios, sino cómo moverme en el entorno yo solo sin pedir ayuda. En la calle, un mapa accesible, una cafetería con una carta accesible o no. En la calle. ¿Qué patients? No, no, no. No, no. Pero no. No, no. ¿Qué pacientes? No, no. No, no, no. No, no, no. Está claro, ¿no? A veces damos por entendidas nociones psicoespaciales que no son fáciles y que si no están marcadas, pues fijaos en nuestros alumnos. Vamos a ver ejemplos de mala y buena accesibilidad cognitiva. A relajarnos un poco. ¿Esto qué es? ¿Dónde pido la comida? ¿La cojo? ¿O no? ¿O te dicen póngase en fila? ¿Qué puedo comer? Si no sabes leer. No es fácil, ¿eh? No es fácil, de verdad. Un cartel, foto real. Espacial. Lectura de registros akáshicos. ¿Esto qué es lo que? ¿Qué ofrece? A ver, esto es en plan jocoso, pero esto es cierto. A veces ponemos carteles en el centro, jornadas de entrenamiento cognitivo. Y los alumnos dicen, riau, riau. ¿O no? Facultad de Educación. En la planta baja y en la primera hay aulas, pero ¿cuáles? ¿Dónde? ¿De qué me sirve? Que hay aulas ya, sí. ¿Qué aulas hay en cada planta? ¿No lo ponen? A veces no se puede, no se conoce. Dificultad de horario. Uno con un punto aquí, con otro dos aquí, con otra leyenda aquí, con otro. ¿Esto qué es lo que? Un parking. ¿Pero dónde se sale? ¿Veis alguna flecha en el suelo o algo? Aquí vamos, dice, esto es accesible. Esto tiene unos iconos accesibles. Pues no. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, tiene pictogramas difíciles de diferenciar. ¿Qué es la G? No me digáis lo que es. ¿Y la cámara de fotos qué es? ¿Y el pictograma este de fotos y papeles qué es? ¿Qué tiene? ¿A? ¿Os dais cuenta? Ahora vamos a los porteros automáticos. Ahora tú, si vives en el segundo HJ Campanilla, ni luego en pata. Es muy difícil de utilizar para una persona mayor o para una persona con dificultad o para otro idioma. Muy difícil de utilizar. ¿Y esto qué? Real, ¿eh? Esto es real, ¿eh? En un bar. Fijaos, sin embargo, este. Mirad. Parece que me llevo yo algo de Carrefour, pero no. ¿Qué carro necesitas? Te explican los tipos de carro que hay y para qué tipo de persona es. Es decir, están haciendo una forma muy elegante, ¿no? Explicar la diversidad y también, ¿por qué no? Dar una especie de normas o de indicaciones de quién puede usar cada cosa. ¿Está claro, no? Hay carros así, carros así. Si vas en silla puedes usar este. En centros, más ejemplos de buena accesibilidad cognitiva. Es evidente que la planta segunda está subiendo y que arriba te vas a encontrar esto. No es tan complicado. Aquí es algo temporal y se hace una proyección del servicio de hombres y mujeres que está ahí al fondo. No estás como el otro que no encontraba dónde ir al cuarto de baño. Fijaos, una máquina de bebidas accesible cognitivamente. Vale 70. Y 70 pueden ser 50 más 20, más 10, más 10. O pueden ser 50 más 20, o pueden ser 20, 20 y 20 más 10. El no funciona, ¿cómo meterlo? ¿Sí? Gente que no maneja la moneda. Comprender el mundo es un derecho de todas las personas. Cada vez más centros educativos, sobre todo más centros de adultos, están concienciados de que deben de hacerse más fáciles de entender y tener más claridad en las funciones que realizan. La accesibilidad es la cualidad de los entornos, de que cualquier cosa sea fácil de entender. Por el listo de turno y por el que tiene menos capacidad, porque es para todos. No estamos pensando en personas que tengan disfuncionalidades o que tengan retraso cognitivo, que también, y que tenemos en los cepas, que también. Pero tenemos gente mayor y gente de otros países. Ser accesible, como he puesto aquí, es la propiedad del diseño de entornos o edificios, para hacerlos fáciles de utilizar. Son espacios que orientan con un idioma propio y que todo el mundo puede comprender. Buscamos espacios definidos. Bueno, esto es un espacio diverso de una ilustradora que pintó un mural de Sara Fratini, en nuestro cepa con toda la diversidad. Bueno, en el cepa de Ana. Esta accesibilidad que hemos dicho, beneficia a todos. Personas mayores, migrantes que no dominan nuestro idioma, nuestra cultura, personas adultas con poca formación o con dificultades cognitivas. Todos esos son los que definen nuestro centro, los que llamamos la diversidad humana. Se trata de generar comunidades inclusivas. La inclusión es el signo distintivo de un centro de adultos. Pero una vez definida, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para que mi centro sea accesible? Pues primero hacer una evaluación de qué es la accesibilidad cognitiva, a qué puntos se desorientan más las personas y cómo se puede corregir esto. Hacer los documentos en lectura fácil. Y sobre todo formar a los trabajadores que están con nosotros, a los profesores, a los conserjes, a la gente que limpia, sobre cómo orientar en esta estructura cognitiva. ¿Por qué en un centro de adultos? Porque utilizamos la educación para todos. Un sistema de educación completo, con una diversidad humana completa y que da identidad a nuestros propios centros. Es crear comodidad para que la gente quiera asistir y quiera volver. Y también volver cada día a nuestro centro. Aquí tenemos, este es uno de los, cómo se hizo accesible el CEPA. La planta de abajo es verde, tiene las líneas de continuidad ininterrumpida, se marcan en los paneles lo que va a haber en cada planta. La planta segunda es azul, veis que también tiene las líneas de continuidad. Esto es un mural de diversidad. Las aulas, cómo se hacen accesibles para todos. Cómo no vemos el cogote del de delante, pues con mobiliario accesible. Esto no sé si se aprecia. Cómo era antes la entrada, cómo es ahora. Le dices a la persona por dónde tiene que entrar. Cómo era un pasillo antes, cómo es ahora. Con las puertas de salida indicadas en verde. Cómo era antes, cómo es ahora. Con el núcleo central que se llama desde donde se parte a las diferentes plantas. Algunos me diréis, bastante tengo yo con que no se me caiga el CEPA. Como para hacerlo accesible. Porque es verdad que a veces nos dan los bajos de una casa. Bueno, pues vamos a intentar ponerlo bonito. ¿Qué es la lectura fácil? Comprender la información es un derecho de todas las personas. Y como todos somos diferentes, son necesarias diferentes soluciones. La lectura fácil es una solución de accesibilidad que hace posible que personas con problemas de comprensión lectora puedan generar la información. La lectura fácil consiste en presentar textos claros y fáciles de comprender. Y para ello es necesario tener en cuenta contenido, lenguaje, ilustraciones y maquilación. ¿Cómo se hace lectura fácil? A través de profesionales que conocen las reglas europeas de adaptación de textos de lectura fácil. Y con grupos de contraste lector, conocedores de esas reglas que dominan la comprensión de los textos propuestos. La lectura fácil surge en España hace más de 50 años. Siendo adoptada en toda Europa por organizaciones de personas con discapacidad intelectual. Y que ha demostrado ser un dictamen para personas mayores, personas que residen en nuestro país y no conocen el idioma, ilustras y personas con problemas de remeciación, entre otros. Si quieres ofrecer una mejor y diferenciada atención al cliente, dota a tu organización de un valor añadido y apuesta por la lectura fácil. De esta forma, también contribuye esa generalencia entre el colectivo de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Contacta con la data y luego servicio de pena e inclusión matrín con el apoyo de seguridad. Este es el logo internacional europeo de lectura fácil, que lo podemos ver en muchos sitios. Cuando veáis este logo, quiere decir que el documento está adaptado y puede ser desde una escritura de compra de un piso, que no se entienda, hasta los programas electorales, ya digo, que estaban ya hechos en lectura fácil. Programas electorales que si quieren llegar a más gente tienen que hacerse comprensibles, como os decía. No es tan difícil que la información sea clara. Nosotros tenemos nuestras jergas y nuestras historias, pero muchos alumnos no. desde un... esto es exactamente una infografía de cómo llegar a un sitio que hay que hacer. Primero llego, luego hablo, luego con esta persona me presento, ¿vale? Una infografía de por dónde voy, hasta para qué personas se benefician de la lectura fácil. Enseñanzas iniciales con lectura fácil. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué no se hace aquí? Con logos y con pictos. Esto lo entiende el que tiene dificultad y el que no. Esto es el mapa, se ha hecho un mapa de Europa con lectura fácil también para personas con dificultad. Aquí tenéis bibliografía y libros de accesibilidad cognitiva, por si a alguien le interesa ampliar el tema. Desde modelos hasta guías, hasta valores de accesibilidad cognitiva. Ya tenemos al alumno, ya le hemos hecho un centro chachipiruli y está con nosotros y no se quiere ir. Ahora vamos a intentar seguir acompañándole hasta hacerle un adulto participativo, a que sea él el que introduzca su aprendizaje. Todas estas derivas que hemos visto cierran en un proceso de acompañamiento continuo. ¿Pero qué es acompañar al adulto? Pues es apoyarle sus inseguridades en las ideas negativas de su falta de capacidad, como hemos dicho. Es animarle a resolver sus propios conflictos. Es informarle y formarle sobre el avance en el desarrollo de sus capacidades. Es que no aprendo nada. Vamos a ver, Manolo. Dime. Perdona, del material ese que has puesto anteriormente. ¿Qué editorial es? Están en internet, te los puedes descargar. Vale. Si pones accesibilidad cognitiva. ¿Y salen? Sí, sí, sí. Están en PDF todos. Son descargables y gratuitos. La autora es Bertha Grusilowski, que es un arquitecto que trabaja en ello. Pero vamos, si quieres la copia, luego te doy yo la óptica. Decíamos, ajustar sus expectativas sobre presente y futuro, haciéndoles partícipes a ellos como agentes de cambio. Y sobre todo, fijaos, derribar los prejuicios que tienen en su mochila de vida, en su historia de fracasos, muchas veces. Conseguir compromisos futuros, tanto personales como laborales. ¿Por qué? Porque buscamos adultos proactivos. Uno de los fines del aprendizaje de adulto es que participe y contribuya al aprendizaje de otros adultos, como ayer nos explicaron los compañeros del CEPA Caligrama. Solo cuando el alumno se siente partícipe de su mundo formativo se consigue que el adulto se forme, que se sienta parte de un proceso. Necesita, sobre todo, cuanto él recibe, devolver lo que se le ha dado, devolver lo recibido. Porque además enriquece la actividad y el grupo. ¿Participación formal de los alumnos? Pues ya sabemos muchos, delegados, juntas de delegados, la participación formal. Ya tenemos, claro, presentando candidaturas, convenciendo a los demás. En el centro que yo estaba, que además teníamos un plan de inclusión de adultos con discapacidad cognitiva, muchas veces los delegados eran personas que tienen que convencer, aunque tengan una dificultad cognitiva, al resto de los alumnos, que van a ser sus representantes en las juntas de delegados. Y lo hacían. Consejo de centro, comisiones de funcionamiento, esta participación no formal, las conocemos todos. Las asociaciones de alumnos, que entre ellos gestionan actividades, proponen actividades y las valoran. Pero luego está la participación no formal. Por ejemplo, nosotros utilizábamos mucho el profesor por un día, parecido a lo que veíamos ayer. Es sustituir el rol del profesor por un alumno que enseña a sus compañeros de aula algo en lo que él es competente y el resto de los alumnos no. Como os decía, teníamos alumnos de inclusión que venían de un taller operativo, de un taller ocupacional de afanes, que estaban trabajando hasta las 5 y por la tarde venían al CEPA a seguir formándose. Bueno, pues hicimos una actividad que era el alumno con discapacidad enseñando al resto de sus compañeras, a las Antonias y las Juanas, a formar una rueda de postillón. Una rueda de estas que van con un palito, y van para los niños chicos, y que ellos lo hacían en el taller ocupacional, en su centro. Y las señoras eran incapaces de encajar las piezas, aunque luego se lo llevaban a la venta. Entonces, el alumno con discapacidad se siente competente y es algo que él sabe y los demás no. O esta chica, con un grupo de alumnos, ella no habla bien español porque es una inmigrante, es una niña siria, pero maneja muy bien las tecnologías y en eso es competente. Entonces enseña a otro resto, ¿sí entendéis? En algo que destaque por encima del resto, profesor Puglia. Otro año hemos hecho taller de tintura de camisetas con alumnos con discapacidad. Otro año hemos hecho un taller de flores, de reclamos de flores. Aprendizaje por servicio. Todo esto lo vais a ver después en diferentes ponencias a lo largo de la semana. Pues es aprendizaje, participantes que se implican en entornos reales. En entornos, aquí tenéis, mira. Esto era en una residencia de madres solteras con el día del libro, explicándoles, alumnos del CEPA, a las otras alumnas, autores y autoras en el día del libro. Todos tenemos mil ejemplos. Participación en la forma. Los apoyos naturales. Como ayer veíais, los tándems aquellos en español, en inglés y en tecnología. Todos tenemos alumnos que vienen a aprender español y alumnos que vienen a aprender inglés. Hacer un tándem ahí es magnífico. Los cafés de los jueves intercambiando idiomas. Además, el alumno, la au pair que viene a aprender español puede practicar sobre un tema concreto con el alumno español. O en tecnologías. Esto lo utilizamos. ¿Veis? Aquí está una alumna que viene a aprender inglés con una inglesa que viene a aprender español. Más fácil. O lo que os decía, los apoyos naturales del chaval da uno con desarrollo tardío, que está con la persona con pañuelo enseñándole que no se escribe así lo, que la L lleva palito para el alto y lo hace una persona a otra. Aprendizaje basado en proyectos, que también todos lo conocemos. Lo que se aprende haciendo con las normativas de la aprendizaje en proyectos. Esto luego se verá. ¿Qué más participaciones no formadas? No formal, perdón. Jornadas culturales que organizan alumnos para alumnos. Talleres de percusión. Por ejemplo, esto es una orquesta donde también es de afanías, de chavales de afanías, de adultos, donde se llama la orquesta tambores. Y es todo un taller de percusión. Y una vez al año vienen al centro a dar un concierto y a que participen nuestros alumnos gambas, como digo yo, los de secundaria. Y se meten allí a la percusión. Y estos que son... Se dan cuenta que no es tan fácil llevar un ritmo y tocar un bongo. Gamificación, como vimos ayer, actividades de gamificación con el Cajut, que estuvimos haciendo las pruebas de cultura. O con los códigos QR, para que el alumno en su código QR vaya buscando información. Son actividades participativas. Comunidades de aprendizaje, que también veremos a lo largo de la semana. Tanto de profesionales como de profesionales y alumnos. Comunidades mixtas. Proyectos europeos. Es una manera de participación no formal. Los que antes se llamaban Grumbits, cuando eran de adultos, y ahora son Erasmus Plus. Todavía está en vigor el programa 1420. El año que viene terminará, que seguro que también vamos a ver aquí alguna experiencia. Se constituyen, bueno, son acciones de aprendizaje para enriquecer, fijaos. Sacar a los alumnos adultos fuera del país. Pues se puede. Y van encantados. Las actividades que se llaman de cooperación transnacional para personas adultas. Las TCA. Que son actividades concretas. Vamos a hacer la misma actividad en dos o tres países. Y luego vamos a comprobar resultados. Busca profundizar en aspectos de trabajo y compartir las mejores prácticas en Europa con seminarios de contacto. Y hay un servicio específico español para actividades TCA, que es el SEPIE. Aquí os dejo asociacionesdeadultos, arroba.sepie.es, para actividades de cooperación de adultos. ¿Los de la foto ya? Otros proyectos, por los programas Euroscola. No sé si los conocéis de participación no formal. Es sobre todo para informar sobre el planteamiento europeo y para hacer que los alumnos se sientan europeos. Además del pueblo de donde son. Los proyectos científicos. Lo mismo, son programas de divulgación científica que a través del INTEF se unifican diferentes centros de Europa. Y ya participan centros de adultos también. Ahí está el de Community of Science. Más proyectos europeo. European Schoolnet. Que nace en 2012 para crear red de embajadores en todas las comunidades de ciudades autónomas. Implicadas en lo que llaman clases laboratorio. En la Future Classroom Lab que tenéis ahí. No me voy a detener ninguna. Los proyectos de Twinning, también conocéis, ¿no? Hay muchas actividades para que los adultos participen. Más participación de una forma. Bueno, yo no podía dejar de enseñaros que es Sepale. ¿Conocéis Sepale? Pues el viernes hay una ponencia sobre ella. Es una plataforma electrónica de aprendizaje de adultos en Europa. En el que el ministerio es la sede central. Nuestra subdirección como tal. Y está operativa en 24 países, en 24 idiomas más. Ha sido diseñada para convertirse en el punto de referencia de aprendizaje de adultos en Europa. Y sobre todo, que sea una plataforma donde poder intercambiar en lo que decíamos, buenas prácticas educativas. ¿Es la embajadora de Cantabria? Saluda. Hola. Cada comunidad autónoma tiene una embajadora. Sí, con la paña. Pero no es... Sí, ahora lo digo también. Sí, que puede ser... A lo mejor estoy de la administración, pero soy profesora de CEPA y hay variedad de situaciones, ¿no? Institores de centro... Exacto. Es una plataforma de intercambio de experiencias como tal. Y ella es de Cantabria. Pero bueno, me decía Ana, y es verdad, también hay actividades internas como son las ecoescuelas, los ecocepas que proporcionan un programa internacional en el que participan todos los alumnos y que se consiguen las banderas verdes en los centros. Sí, sí, es internacional. Nuestro CEPA, mi ex CEPA, consiguió la bandera verde este año, tanto en gestión de residuos como en rentabilización de recursos, como en programas de energía, de control energético. Pero bueno, yo os quería hablar de PALE porque es lo que me toca. Definitivamente todo este proceso, y ya termino, de acompañamiento no es más que una buena acción orientadora. Ayer decían, pero es que yo no tengo orientador, pero es que sí, yo sí tengo ya, pero orientar es necesario. Quien lo haga, ojalá fuera una persona que tuviera conocimientos, pero a veces la buena voluntad es la que nos guía en esta vida, ¿no? Y no hay mayor acompañamiento orientador que una buena acción educativa. Y esa es la que hacéis cada uno de vosotros cada día en vuestras aulas. Gracias. Si os parece, abrimos diez minutos de turno de preguntas. Si tenéis alguna curiosidad, incluso complementar cuestiones que hayan salido aquí y hacemos el descanso de esta hora de la mañana. No sé si alguien se anima a... Al fondo hay una pregunta. Nada, es que nosotros en mi centro estamos trabajando el tema de la ecología y de la eliminación de plástico y tal, y me gustaría solicitar lo de la bandera verde, que eso no lo había oído nunca. Eso nos puedes... Sí, que se llama el programa Ecoescuelas. Hasta ahora solo ha funcionado, o funcionaba solo en centros de primaria, que es donde los chavales están más concienciados y los profes. Después se pasó a centros de secundaria y hace tres años se incorporaron centros de adultos. ¿Y esto se solicita al ministerio? Bueno, normalmente son a los ayuntamientos, depende de las localidades que se conectan a través de las comunidades y de ahí a Europa. ¿Sabes? Es en tu propia localidad donde te pones en contacto con la Concejalía de Medio Ambiente o... Ah, muy bien. ¿Y esto tiene algún tipo de... que tiene, aparte de tener el titulito, ¿no? El certificado que pone que somos una escuela... tenemos la bandera verde. Es una actitud en la... es verdad, entre los alumnos y los profesores, tanto de la gestión de recursos como de la economía, lo que decíamos, ¿no? Tanto de luz como de tal... Ana, ¿quieres tú decir algo? Ah, que entres en Cepa Pozuelo. Muy bien. Y ahí te damos... no, yo no, ya no. Te dan a la información. Vale, vale, muy bien, gracias. Sí, dime. Mira, yo tengo una consulta que es todo lo que he visto, que me ha parecido fantástica la presentación. Muchas gracias. Muy acelerada porque había muchísima información y yo lo quería apuntar a todo. Estoy deseando verla y verlo en profundidad. Yo vengo de un IES. Entonces, muchas de las cosas que se hablan, especialmente en planes no formales, pues está lanzado desde CEPAS, como llamáis nosotros los CEPER en Andalucía. Ahora, ¿está algo previsto para que los IES también podamos participar de esa educación no formal? Pues en principio no. Te digo, igual que nosotros no podemos participar en bachilleratos, que a muchos alumnos les gustaría, una vez que titulan en la ESO, tener bachillerato en adultos, pues hay que parcializar. Entonces, la educación no formal está totalmente ligada a los centros de educación de adultos. Pues ahora la pregunta. Lo siento. Bueno, si no hay ninguna otra intervención, las 11 en mi reloj, hasta las 11 y media desconectamos, y volvemos para seguir hablando de este tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Venga. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!